Mi amor, si supieras que yo, por darte todo, me he quedado acá, enroscado, re manita y con la bolsa vacía, cajeteando, en lo tonto que fui, por darte todo Por darte todo, están mis manos vacías, por transformar todo tu gran dolor, en alegría Por darte todo, están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa, solamente una ofensa, que me dejes de lado Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina, por verte más bella, y tú me das dolor Ingrato amor, ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza, por darte riqueza, y el pago Me estás matando Por darte todo, hoy sufro en cada regreso Para encontrarme con la casa vacía, y tu ausencia de besos Por darte todo, ya no me queda más nada Lloro en silencio y no encuentro respuesta al hablar con la almohada Ingrata, ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina, por verte más bella, y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza, por darte riqueza, y en pago Me estás matando Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti